Este sábado a las 8 de la noche, reviviremos los mejores momentos de la película Chabuca. Yo soy el verdadero. El verdadero soy yo, y no sé por qué tienes esa nariz. Esa era de Martín Parfá. Un divertido juzgado que nos matará de risa. ¿Cómo así llegas a Corazón Serrano? Mira. Te agarraron borracha. Dime la verdad. Seguimos refrescándonos en nuestro gigantesco inflable. Y mediremos los talentos de los artistas del momento versus sus estrellados. ¡Son igualitos! ¡Buena, pelvegallo! El reventonazo de verano 2024. Sábado a las 8 de la noche por América.